Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Arrancamos con lo más destacado a esta hora. Padres nicaragüenses que quieran evadir su responsabilidad de pago alimenticio se estarían enfrentando a la ley aunque hayan emigrado a otro país. Cada vez son más las madres que reclaman pensión alimenticia por sus hijos a padres que han emigrado a otros países como Costa Rica, mismos que creen que pueden salirse con la suya. No obstante, los padres que tras una separación o divorcio se comprometieron frente a un juez en común acuerdo a cubrir los gastos de la pensión alimenticia deben continuar asegurándoles este derecho aunque hayan emigrado a otros países. Esto según el Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y Otros Miembros de la Familia ratificado por Nicaragua en el 2019 y que entró en vigencia en abril del 2020. Es decir, aunque se viva en Nicaragua y se tenga una sentencia judicial, se puede cobrar las pensiones alimentarias para el hijo menor en el extranjero, ya que son 45 países los que están adscritos a este convenio en su mayoría países europeos y Estados Unidos. De acuerdo al juez Isaac Monge y los juzgados fronterizos de Costa Rica, el 15% de los procesos de alimentos tienen que ver con padres nicas. Solamente debe de presentar algún documento que acredite que el demandado es el padre de los menores, enfatizó. Y si el padre está ilegal en Costa Rica, igual le obligan pagar pensión. Y le restringen además que pueda salir del país, recalcó el juez entrevistado por Darío Medios. Un aspecto importante que contempla la ley de pensiones alimentarias en Costa Rica a la hora de tramitar e iniciar los procesos de fijación alimentaria es que la parte actora que reclama alimentos puede ampararse al artículo 13 de esta ley para efectos de que se puedan establecer el patrocinio letrado gratuito a cargo del Estado. El Departamento de Defensa Pública del Poder Judicial le asigna a la parte actora en el proceso alimentario un defensor o una defensora pública que se encarga de la dirección del proceso. Como una dictadura diabólica, igual que el anticristo, cataloga el obispo de Tilarán, Liberia, Costa Rica, al régimen de Daniel Ortega. Casualidad o profecía es lo que representa para muchos un curioso cuadro donde se muestra al diablo ofreciéndole una piedra a Jesús, el cual fue descubierto en el pintoresco pueblo de San Rafael del Norte en Ginoteca, Nicaragua. Lo insólito de la obra que fue creada por el austriaco Johann Fusch en 1967 es el parecido del diablo con Daniel Ortega, quien se ha convertido en el verdugo de la Iglesia Católica y su semejanza con la especie maligna que posee cuernos, bigotes y alas de murciélago en la pintura es apabullante. En paralelo, los desmanes del régimen orteguista siguen resonando en la comunidad católica a nivel mundial. El pasado 31 de diciembre del 2023, Monseñor Manuel Salazar, obispo de Tilarán, Costa Rica, tildó de diabólica a la dictadura de Nicaragua. El anticristo es el ser maligno que los textos bíblicos refieren que aparecerá antes de la segunda venida de Jesucristo a la tierra y que seducirán a los cristianos para apartarlos de la fe, lo que quizás tenga una relación directa con la pintura antes mencionada. En tanto, en un video, el obispo dice en alusión a Ortega que es una dictadura diabólica como el anticristo recibiendo a la Iglesia de Jesucristo, algo que no se vio ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en otros países. Y continuando con más informaciones, San Sebastián, patrono de Diriamba, quedará este año encerrado en la Basílica luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo suspendiera esta festividad religiosa. En medio del ataque del régimen sandinista a la Iglesia Católica y la prohibición de las procesiones, se conoció que este año no se realizará el tradicional tope de San Sebastián, patrono de la ciudad de Diriamba. La noticia la reveló el miércoles mediante un comunicado oficial el vicario de Carazo, padre César Alberto Castillo. El tope se realiza todos los años el 19 de enero, entre las imágenes de San Sebastián, Santiago y San Marcos, en el marco de las fiestas patronales de Diriamba. Y siempre sobre la misma línea, envían a la modelo a los 17 sacerdotes y seminaristas secuestrados por autoridades orteguistas. La Alianza Universitaria Nicaragüense denunció que los sacerdotes y seminaristas secuestrados por la policía sandinista fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad, la modelo. Pese a que no hay ningún cargo en contra de los religiosos, ya se hayan prisioneros en una de las mazmorras del régimen sin importar los padecimientos crónicos que padecen al menos seis de los sacerdotes detenidos, por lo que se considera que sus vidas corren peligro. Cambiamos totalmente de temas, lanzan campaña de recaudación de útiles escolares para la niñez nicaragüense víctima de la violencia. La Fundación Gina Carrión inició la campaña de recaudación de fondos para útiles escolares, regreso a clases 2024, que benefician a niños y niñas nicaragüenses en situación de orfandad producida por el delito de femicidio. A través de redes sociales, la campaña busca recaudar dinero o materiales escolares en Nicaragua, con el fin de poder solventar la necesidad que enfrentan muchos niños en el país que atraviesan esta situación por la violencia doméstica. Estas son las formas de apadrinar a un niño en Nicaragua, donar por case app al número telefónico que aparece en pantalla. Contactar a la organización en Facebook Gina Carrión Foundation, correo electrónico Gina Carrión Foundation arroba email punto com. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming, web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Darío Medios.